¿Qué es la historia del Molino? Y desde ahí, digamos, desde las vivencias de estos estudiantes extranjeros se va armando un poquito la historia, sobre todo del abandono y la importancia de su recuperación y de su puesta en valor. Justo se dio la casualidad de que la ley está a punto de aprobarse y nada, justo íbamos a estrenar el documental en el marco de los estrenos de DOCA, que dos de los chicos de la producción son de DOCA. Y fue toda una casualidad y estamos muy contentos porque al final el documental lo que hizo fue contribuir un poco a la discusión de la importancia de la recuperación de espacios como ese. Se dio justo en ese momento y por suerte estamos contentos de ser parte de este momento en el que vive el edificio en donde ya parece que su recuperación es inminente. La idea fue surgiendo de a poco. En un principio yo registré imágenes de ese lugar sin una idea de hacer un documental y guardé esas imágenes durante dos años más o menos. Lo único que me interesaba era, una vez que yo me mudé de ahí en el 2007, igual quería tener un registro, digamos, para mí, que lo dejé ahí, no tenía una idea clara de hacer un documental en un principio. Y después presentamos al INCA, hay un concurso, un desarrollo de proyectos que es para escribir solamente un guión chiquitito como una idea, lo ganamos, después presentamos para la quinta vía, la ganamos también, y eso fue un proceso, creo, como de un año en total. Y afortunadamente pudimos hacer la película con el apoyo del INCA, que nada, yo como chileno, la verdad, estoy muy sorprendido y respeto mucho el trabajo que hace el instituto, porque financia mucho el cine local y da un gran apoyo al cine documental, la verdad, que a mí me encantaría tener algo así en Chile. Para mí creo que es importante que la gente vea lo que yo vi, porque creo que ese edificio tiene más que ver con esta ciudad que conmigo, que yo llegué hace poquito, digamos. Así que para mí era importante que eso que yo estaba viviendo se pudiese compartir para que la gente conociera lugares que quizás jamás en otras circunstancias hubiese conocido.